¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Anthony! Mi amigo Anthony. ¿Cómo estás, doñita? ¡Hola, Anthony! ¿Cómo estás? ¡Hola, Anthony! Tu Navidad levantada. De esta manera, es Navidad. Ahí vamos a poner, ¿ya? Mira, está así. Me siento alegre. Es muy bien, es Navidad. Ay, agradezco. Mil meses. Y que regresemos sin Navidad. Que no me engañen. Que no me engañen. Porque los niños están esperando. Claro, los niños ya saben. ¿Los niños saben o no saben los niños, ah? Sí. ¿Hemos venido a llevar? Ay, ahí sí molesta. Ahí sí se molesta. Hay que haberlo sacado de acá. Ya vamos a venir. ¿Ya? Que se cuide mucho, ¿ya? Y cuide, Anthony. Muy bien. Chau, amigo. Pues muchas gracias. Without me, darnos un momento. Hola, pues, soy siempre siente. Mucho am Gente del cráneo, veamos de cómo morir, también sea eso. Muchas gracias. Mucho. O health y commonplace. Y, lo que 우然os me faltó más. Gracias por ver el video